Por elevar los costos para consumidores y negocios, el Departamento de Justicia demanda al gigante de las transacciones electrónicas Visa. Lo acusan de monopolizar el mercado de las tarjetas de débito. Y este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el gigante financiero Visa, acusándolo de monopolizar el mercado de tarjetas de débito y sofocar la competencia. Laura Tega nos tiene más información. El Departamento de Justicia puso en la mira a la empresa de servicios de pagos Visa, alegando que esta usa de su poder al obligar a los comerciantes y bancos a utilizar su tecnología, incluso cuando existen alternativas más económicas que estos pueden optar. Según el Departamento de Justicia, este monopolio impacta mercados claves como los pagos digitales, compras en línea y tiendas, costándole a las empresas y consumidores miles de millones de dólares al año. Estas tarifas se reflejan en precios más altos en productos y servicios de uso diario como alimentos, ropa y tecnología, lo que afecta directamente al consumidor. En respuesta, Visa se defendió afirmando que la denuncia no tiene fundamento y que el mercado de pagos es competitivo con múltiples empresas ofreciendo alternativas. Además, señalaron que su dominio en el mercado no limita que las otras competencias innoven en el sector y ofrezcan mejores beneficios. Analistas sugieren que el impacto de esta demanda podría extenderse por años y que podría dar un duro golpe a Visa, que hoy ya ha experimentado una caída en sus acciones del 5.5% tras el anuncio de la demanda. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.